Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades a escuchar esas historias de misterio, esas historias, algunas de terror, que nos llevan a reflexionar sobre lo que hay en el más allá y cómo podemos entender los temas más allá de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen normalmente. Hoy les traigo una historia que a mí me parece realmente aterradora y tiene que ver con la iglesia católica y un juicio a un cadáver. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Abro esa Ventana al Misterio para contarles una historia que a mí personalmente me parece aterradora y es el sínodo cadavérico o también conocido como sínodo de terror. Se trató de un juicio eclesiástico póstumo al cadáver del Papa Formoso. Y es que miren, para el 897 lo que hicieron fue exhumar, exhumar el cadáver de este Papa, del Papa Formoso, y llevarlo a juicio. Pero ¿de qué se trató esta historia tan perturbadora? Les cuento. El Papa Formoso gobernó durante varios años el Vaticano y allí nombró al señor Lamberto II de Espoleto como el rey de Italia. Hasta ese entonces todo normal. Sin embargo, con el pasar de estos gobiernos, tanto el Papa Formoso como Espoleto tuvieron sus diferencias políticas. Y fue así como el Papa Formoso termina sacando a Espoleto precisamente de ese reinado y pone a otro rey a gobernar la entonces Italia. Sin embargo, Espoleto, que era un tipo que venía de una familia de reyes, pues quedó un poco abrumado con esa situación de Formoso y estuvo ahí pendiente de cada detalle del gobierno de este Papa. Después de varios años en el poder, el Papa Formoso fallece, es enterrado normalmente y llega a la cabeza del Vaticano Esteban VI. Esteban VI termina aliándose con Espoleto y deciden ambos exhumar el cadáver del Papa Formoso y llevarlo a juicio. Sí, señores, llevar a juicio a un cadáver. Y aquí ustedes pueden ver la fotografía que realmente es curiosa y aterradora. Era el cadáver sentado en una banca de juicio en la cual estaba siendo juzgado por prejuicio y además por haberse hecho ilegal al papado. Es decir, lo que estos personajes querían hacer era eliminar todas las leyes y las reformas que había hecho Formoso cuando fue Papa. Y qué mejor opción para ese entonces que eliminar todos los recuerdos que tenía la sociedad del Papa Formoso, pero además decir que había sido ilegal y de esta manera poder eliminar no sólo sus recuerdos, sino también las reglas que éste había dejado. Y hay que aclarar una cosa, para esa época Roma funcionaba de manera diferente y era habitual que se realizaran este tipo de juicios para destruir precisamente la memoria de alguien. Esa era la costumbre, la intención era anular ese papado y poder realizar nuevas reformas que claramente con las que el Papa Formoso no había estado de acuerdo. El juicio duró varias horas. Al final el Papa Formoso termina siendo culpable de estos hechos y es despojado de sus vestiduras. Eliminan de este cadáver toda la vestimenta de Papa, pero además, atención a esto que me parece una de las cosas más crueles, es que terminan cortándole los tres dedos de la mano derecha con la que el Papa Formoso bendecía a las personas y las decisiones que había tomado. Era un papa ilegal según el juicio y por eso debía pagar, pero además era el símbolo por el cual decían que este personaje y además todo lo que Abel había dicho y hecho durante su papado no tenía ningún valor. Una historia terrible, cortarle a un cadáver tres dedos para eliminar su memoria. Y es allí donde nace la leyenda, pues según algunos el cadáver de Formoso fue encontrado por un pescador que lo recogió, lo llevó y lo conservó durante un tiempo, durante unos años, hasta que finalmente llega al pontificado Sergio III. Es cuando este pescador decide ir hasta el Vaticano y pasar, entregar los restos de Formoso. Supuestamente, hasta el día de hoy, yacen estos restos en el Vaticano. Sin embargo, les digo que esto es leyenda porque es lo que algunos historiadores cuentan, pero los registros del Papa Formoso como tal dentro de la Iglesia Católica son casi que nulos. Es muy poca la información sobre este juicio del sínodo cadavérico y también sobre lo que sucedió después con el cadáver y los restos de este Papa. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Leyenda? ¿Un poco de las dos? Lo cierto es que hay registros históricos que nos hablan de ese juicio tan cruel a un cadáver que exhumaron, lo despojaron de sus vestiduras, le cortaron tres dedos y lo arrojaron al río para que su memoria y sus decisiones se perdieran. Y aquí los invito a ustedes, a ustedes que hacen parte de esta comunidad, a hacer una reflexión sobre la maldad humana, sobre la relación que ha tenido durante años a la Iglesia Católica con la política y por eso muchos temas relacionados allí como el Banco Vaticano, la Ruta de las Ratas, este tema del sínodo cadavérico. Seguramente los vamos a ir desarrollando en otros videos, incluso con invitados que nos puedan ahondar más sobre estos temas. Pero, ¿qué opinan de este juicio a un cadáver? Para mí, realmente una historia aterradora, perturbadora, que nos lleva a reflexionar además sobre la maldad de nosotros como humanos. Por hoy, cerramos esta ventana al misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!